Pues muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias por vuestra asistencia en esta compadecencia de rueda de prensa. En primer lugar me gustaría agradecer la presencia de nuestro secretario general y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, que hoy nos acompaña aquí a pie de carretera, así como también a mis compañeros concejales, tanto Francisco Laine como Juan Jesús Pérez de la Lastra. Pues hoy nos encontramos a pie de carretera, como hemos dicho, de la carretera que une Rota con Jerez, para que la conozca todo el mundo, es decir, la 2078. Esta carretera, bueno, pues ha sido motivo de una moción que hemos presentado en el último pleno ordinario, en el pleno del 15 de octubre, donde, bueno, pues una vez ya cansado de esperar, no el Partido Popular, sino todos los ciudadanos de Rota, pues de las nefastas condiciones que se encuentran para la seguridad de todos los conductores que pasan a diario por esta carretera, pues como es la carretera 2078, la carretera que une Rota con Jerez. Como sabéis, el pasado mes de enero, hace ya más de 10 meses, pues hubieron unas inundaciones en esta zona, y como consecuencia de estas inundaciones, pues la verdad que el firme de esta carretera quedó en un lamentable estado. En tan lamentable estado que, bueno, prácticamente esto era todo una laguna, se tuvo que cortar el tráfico, pero aparte de balizar lo que es la zona, de poner unos discos hace ya más de 10 meses, pues aquí la administración competente, que es la Junta de Andalucía, pues ha hecho poco más, poco más que es nada. Por tanto, aquí ha habido una dejadez total para intentar reparar esta carretera, que desde el Partido Popular nos hemos visto en la obligación de llevarlo al pleno municipal, y tenemos que decir y agradecer también, aunque es llamativo, que tenemos el apoyo unánime para aprobar esta moción que hemos presentado, pero después el mismo Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pues hace nada. De hecho, hace poca fecha estuvo aquí la delegada territorial, Jaime Araujo, y lo único que dijo es que lo trasladaría a carretera a ver qué se podía hacer según las disponibilidades presupuestarias. Y nosotros entendemos que esta carretera es vital para el pueblo de Rota, vital porque si ya estamos perjudicados por el desdoble de la A491, que nunca llega hacia Rota, por la carretera 2075, que tampoco han cumplido para nada lo comprometido, y encima se le añade el mal estado en el que se encuentra esta carretera, pues podemos decir que nos están limitando nuestro desarrollo turístico, económico e incluso industrial. Por tanto, creemos que es una prioridad la reparación de esta carretera, y no solo la reparación, sino el compromiso inicial, como bien me recordaba mi compañero Antonio Saldaña, que es el desdoble de esta carretera. ¿Por qué? Porque todos los municipios mayores de 20.000 habitantes de nuestra provincia, de la provincia de Cádiz, cuentan con carreteras desdobladas en su acceso y en su salida, y Rota es el único municipio mayor de 20.000 habitantes que no cuenta con sus carreteras desdobladas. En el Parlamento vamos a apoyar y vamos a estar haciéndole un seguimiento a estas obras de arreglo de esta carretera, que como bien había dicho Óscar, pues es la carretera que une Jerez con Rota, pero decirles también que queremos, y los vecinos así tienen que saberlo, queremos poner en relevancia la importancia que esta carretera tiene no solo para los vecinos de Rota, sino para toda la provincia de Cádiz, para toda la provincia de Cádiz y específicamente para la costa noroeste. Miren, una provincia que está a la cabeza en los niveles de desempleo y que tiene en el turismo uno de los principales y en las comunicaciones una de los principales, bueno, pues diríamos puntas de lanza para solucionar ese problema, no se puede permitir el lujo de tener a uno de los atractivos turísticos más importantes como es el municipio de Rota, completamente aislado, y lo digo así, de las comunicaciones con, bueno, pues grandes ciudades como es Jerez y sobre todo con todos los habitantes que vienen también de la sierra, en este caso en esta carretera. Ya no hablamos de la 491 hoy, que han hecho 8 kilómetros en 8 años a este ritmo, pues yo no sé cuándo van a acabar esa carretera para vertebrar todo lo que es la costa noroeste. Pero lo que sí es importante que se sepa es que, en este caso, la Junta de Andalucía no solo no está cumpliendo con los vecinos de Rota, sino que tampoco está cumpliendo con la provincia de Cádiz precisamente por tener aislado a una población tan importante como es Rota. Y eso es importante que los roteños lo sepan, que esto no consiste solo en traer cosas a Rota, es que Rota es muy importante para el desarrollo económico y turístico de la provincia de Cádiz. Y los roteños tienen que tomar esa importancia. Esto no es pedirle a la Junta de Andalucía lo que a ellos le corresponde, que es tener unas buenas comunicaciones. Esto es que la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene Rota para la provincia de Cádiz y también para Andalucía. Por lo tanto, este cambio de enfoque o este matiz es importante. A Rota siempre le ha ido bien con el Gobierno del Partido Popular. Le ha ido bien con el Gobierno del Partido Popular en el municipio y le ha ido bien con el Gobierno del Partido Popular en España. Está claro que aquí el único que nunca ha apostado por este municipio ha sido el Partido Socialista, en este caso en una administración como la Junta de Andalucía, que desgraciadamente ahora mismo mucho nos tememos que aunque hayan aprobado en el Ayuntamiento actualmente, hayan aprobado por unanimidad y actualmente pues el Partido Socialista se haya pronunciado a favor, mucho nos tememos que el alcalde no va a hacer lo que tiene que hacer, que es salir del despacho e irse a la Junta de Andalucía y pedirle a sus compañeros de partido que traigan el dinero que Rota se merece. Y aquí les anuncio que vamos a presentar dos iniciativas. Una primera, como bien ha dicho Óscar, es una pregunta al consejero de Fomento para pedirle explicaciones y para decirle cuándo va a arreglar esta carretera. Yo no sé cuántos camiones han pasado durante el tiempo que estamos hablando, pero muchos. Estamos hablando de una comunicación que yo me atrevería a decir que es una de las carreteras que más tráfico tiene en un día normal, pero sobre todo en época estival, en verano. Cualquiera que haya venido a Rota desde Jereo o desde la Sierra sabe, y desde Sevilla, los atascos que se forman y las caravanas que se forman y el tráfico y la afluencia de tráfico que hay. Bueno, pues esa primera iniciativa, evidentemente a corto plazo, es que esta carretera hay que arreglarla y hay que limpiar el arroyo del Salado, también competencia de la Junta de Andalucía, que es precisamente el que ha originado que aquí pues haya habido inundaciones. Parece que todo lo que son competencias de la Junta de Andalucía no se hace nada. Los titulares son muchos, pero la realidad es más bien poca. Y una segunda iniciativa que les anuncio hoy es que vamos a solicitar el inicio de los trabajos para que de una vez por todas, dentro del plan de comunicaciones de la provincia de Cádiz, en este caso de las comunicaciones, la Bahía de Cádiz y la costa noroeste, se inicien los trabajos para lo que en esencia realmente hace falta en esta carretera, que no es más que otra cosa que el desdoblamiento de esta carretera, la carretera Jerez-Rota, la A-2078, y que se continúe después con la conexión con la A-491, que también hemos pedido, y es una de las iniciativas importantes que lleva el Partido Popular, que se continúe ya de una vez por todas y se cumpla los compromisos que se han adquirido. El Partido Socialista y la Junta de Andalucía parece que llevan años empeñados en dejar a Isla a Rota, no solo desde el punto de vista de las comunicaciones, sino en muchos otros aspectos. Pero los populares no lo vamos a permitir. No lo permitimos en su momento en el Gobierno municipal, no lo vamos a permitir en la Junta de Andalucía, y por supuesto que sepan los vecinos de Rota que la mayor garantía de que haya inversiones, la mayor garantía de que hayan administraciones defendiéndole a los roteños, es un gobierno del Partido Popular en España. Y esto es importante también que lo sepan, porque imagínense ustedes si después de las elecciones del 20 de diciembre no hay un gobierno del Partido Popular. Fíjense lo que sería derrota cuando el Partido Socialista es el partido que más ha ido en contra de esta ciudad durante mucho tiempo. Así que los vecinos de Rota tienen que saber que la mayor garantía de estabilidad es el Partido Popular, que vamos a estar aquí defendiendo sus intereses. Y un mensaje también muy claro. Lo viejo, lo antiguo, lo rancio, lo pasado de moda, en Rota, en Andalucía y en España, tiene un nombre. Y ese nombre es el Partido Socialista Obrero Español. Y ese nombre es el Partido Socialista Obrero Español.